A ver niños, van a mirar su libro rápido nada más, vamos a avanzar esto. A ver, miren acá, la clase pasada hemos visto acerca de los tipos de computadoras y suplicación. Hemos visto que es una supercomputadora, que son los servidores, que son estaciones de trabajo, las computadoras personales, ¿cierto? Hemos hecho la handlet, que viene a ser los celulares. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer las partes internas de la computadora. ¿Qué página es? La página 9. Página 9, la página 10 vamos a conocer y vamos a conocer la página número 11, ¿ya? Van a ir observando su libro, la página número 9, para poder iniciar la clase del día de hoy. Voy a volver a mostrar mi pantalla, niños. Ustedes me van a decir, si lo están viendo, me van a decir qué cosa es, qué cosa es y qué cosa no es. Uno, dos y tres. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Y lo ven, ¿verdad? Ya, muy bien. Atención, atención. Tenemos esto de acá y el día de hoy vamos a ver... ¿Qué es lo que ven ustedes? Miren bien mi pantalla, todos por favor, observen. Tenemos acá la conejita, hay una conejita. ¡Una conejita! Y nosotros vamos a ver... Esa coneja es utopia, vamos a ver. Esa coneja es la coneja policía. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a conocer, miren bien... ¿Qué cosa es el que acaba de salir? ¿Qué son esas cositas? Partes de la computadora. Eso el día de hoy vamos a conocer, ¿ya? Partes de la computadora. Vamos a conocer cuáles son los elementos importantes que tiene una unidad central. Muy bien. Muy bien, los elementos que vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, para nada. Un chupete y no hay. ¿Ya? ¿Sabes por qué? No hay un tema del día de hoy. ¿Puedes decir que a todos? ¿Ya? Muy bien. Atención, por favor, a esto. Siguiente. Vamos a conocer, ¿qué viene a ser esto? Apague su micrófono. Si no lo van a utilizar, apague su micrófono, participa, habla y apágalo otra vez. Muy bien, tenemos esto. Es un CPU, pero en realidad, el nombre correcto es el que dice, para mí, nombre es la unidad central. Profesor, disculpe, es que se escucha varias voces. José, y no sé, no sé qué escucho. 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 Voy a silenciar a todos. Ya está. ¿Ahora sí me escuchan bien? Creo que sí. Bueno, ya. A ver, esto viene a ser la unidad central. Ya, la unidad central, donde están todos los componentes que funcionan una computadora. Miren, la computadora personal. Una unidad central. Vamos a conocer, miren, los elementos importantes. Miren cuáles son, mira. Tenemos un dispositivo. Tenemos otro dispositivo. Tenemos otro, miren. ¿Qué es lo que contiene el CPU? ¿O qué es lo que contiene el case? Mira. Miren bien, por favor. Observen, luego voy a preguntar a cada uno. Mira, tenemos esto, tenemos esto. Tenemos ahí todos los elementos que conforman dentro del case. Entonces, miren en su libro. Ahí está. Vamos a empezar. Esto de acá, que se parece como un chocolatito. Mira, como una galletita que está. Ese se llama, mira, la C, la P y la U, la unidad central de procesos. ¡Es CPU! Este se llama el microprocesador. O también conocido como CPU. El microprocesador. Ese es el cerebro de todas las máquinas. Él es el que encarga, el que se encarga de hacer todo el control de la computadora. ¿Ya? Es el multitarea, es el que hace todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lo más importante de la computadora es el CPU, conocido como microprocesador. Es un microprocesador. Es muchas cosas al mismo tiempo. Se llama microprocesador. Muy tope. Luego tenemos una cosa muy importante que se parece a una ciudad. Miren, miren, que parece una ciudad. Mira, parece que fuese un edificio, unas calles por acá, por acá. Mira, ese se llama la placa madre. ¿Ok? Se llama la placa madre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el que se parece como una ciudad, se le conoce como placa madre. Miren su libro. Ahí está en su libro. Miren, miren, miren. Ahí está acá. ¿Dónde está, profesor? Que no veo. Está acá. Miren, miren. Acá en su libro. En la página, los que tienen su libro a la mano, la página número 9. Ahí está. Mira, la placa madre que está por ahí. Ya lo vieron, ¿no? Ya lo vieron que ahí está. Ahora, ¿cierto? Tenemos ahí la placa madre que parece una ciudad donde se conecta todos los dispositivos que funciona una computadora. Es una placa grande madre. ¿Por qué le dice madre? Porque es el que se encarga de conectarse todos los dispositivos ahí. La que hace todo. Muy bien. Ahora sí. Siguiente dispositivo donde se guarda la información. Donde se almacenan nuestras fotos, donde está todo guardado, se le llama disco duro. Mira, el disco duro. Es un disco que es así y duro, pero que es bien duro, donde guarda la información. Se le conoce como disco duro. Y acá tenemos, mira, otro elemento importante que parece una galletita, ¿cierto? Parece una cosita y como un chocolatito. La memoria real. La memoria real. La memoria real. ¿Cierto? Esta memoria hace que la computadora funcione. Si no hay memoria, no se abría ningún programa. No prendería. Hola. Recuerden eso, ¿ya? La memoria real. Esto de acá, ¿qué será? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice? ¿Cuál se parece? A ver, ¿cuál se parece? Vamos a nuestro libro. ¿Cuál se parece acá? A ver. Ah, Fél. Acá el de ellos se parece. ¿Cuál se parece más? ¿Cuál se parece más? A ver. ¿Cuál se parece más esta cosita de acá? ¿Cuál se parece más? A nuestro libro. Le voy a dar dos opciones. Tarjeta de video o fuente de poder. ¿A cuál de los dos se parece? ¿Qué me dice? La tarjeta de video. ¿Qué parece? Tarjeta de video. La tarjeta de video. ¿Qué quiere decir la tarjetita? Esa tarjetita hace que se vea en la computadora todas las imágenes. Y finalmente la que da energía a la computadora, el que da todo, todo, todo para poder ver que funcione, tenemos la fuente donde está la energía eléctrica, ahí se conecta y da vida a todos los dispositivos, la fuente de poder, ¿ya? Eso también hay así, mira, hay mucho, está dentro de la computadora, ¿ya? Entonces, ya sabemos, dice, estos dispositivos se ensamblan dentro del case y cada uno cumple funciones específicas. O sea, todo lo que hemos visto de acá, todo lo que hemos visto de acá, todo lo que hemos visto de acá, niños, está dentro de la computadora, ¿ya? Está dentro de la computadora. Ahora sí les voy a poner un videíto para que puedan visualizar cómo funciona, cómo está construido dentro de la computadora. Ya, un momento, ahora les muestro mi pantalla. Ahora les voy a poner un videíto, ya, un momento, por favor, y vamos a ver dónde están atrás. Ahorita sale el video. Ya, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo el videíto, y ahorita sale. Ahorita le pongo el video para ver sobre cómo está construido, cómo está dentro del case. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los elementos, ¿ya? Así es que van a mirar. Ahora sí. Ya, les voy a mostrar mi pantalla. Para eso yo les voy a pedir silencio todos, para que puedan mirar y escuchar lo que está acá, ¿ya? Les voy a pedir silencio, ¿ya? Rapito unos dedos de dos minutitos, vamos a mirar. Uno, voy a mostrar mi pantalla. Ahora sí. Uno, dos y tres. Silencio todo y escuchen. A ver, ¿me confirma si están viendo? Bienvenidos a Intel Inside Experience. Profesor, ¿te está viendo un poco? Hoy, realizaremos un fantástico viaje hacia el interior de una conguna. Ajustense sus cinturones y prepárense. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Escuchan el sonido del video? Poco, poco. Yo se escucho, profesor. Yo también. Vamos a entrar dentro. Mira, mira, mira. Vamos a entrar en la computadora. ¿Qué es? Vamos en la computadora. Mira, atentamente. Ajustense sus cinturones y prepárense a volar. ¿Está bien? ¡Guau! ¡Sí! Estamos en el interior del monitor. ¡Guau! Miren, es un enorme mosaico de colores plenos, llamados píxeles. Solo tú a buscarlo de lejos. La cuadrícula se transforma en una imagen a todo color. Increíble, ¿no es cierto? ¡Ey! Allí está el mouse. Investiguemos qué hay dentro. ¡Tal! 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 El mouse nos informa a los movimientos. ¡Tal! ¡Gancha! ¡Tal! ¡Mamá! ¡Tal! ¡Poca, puta, pate! ¡Cállate! ...sipudor en pantalla. ¡23 grados activo! ¡Atención! ¡Mobre clic! Estos movimientos se deducen instrucciones que procesará la computadora. ¡25 grados activo! Vamos a ver ya. ¿Qué cosa es esto? Mira, vamos a ver. Esto viene a ser el disco duro. Miren cómo está. Si yo regreso acá, chicos. Miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se llama? Disco duro. Las madres. Las comadres. Disco duro. Disco duro. Disco duro, profesor. Disco duro. Placa madre. ¿Y esto es lo que está ahí? La placa madre. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué más tiene. Vamos a ver qué más tiene. Vamos a ver qué hay dentro de la placa madre. Ya, vamos a ver. Mira, mira. Vamos a entrar al disco duro, mira. Sobrevolando la tarjeta madre. Miren, siempre quise ver qué hay en el disco. Y guardarlos en forma permanente. Parece que viene el escriba. Odia que lo distraigan. Usted disculpe. Es un segundo nada más. Ya nos vamos. Poder de carácter. Cada vez que terminas un trabajo, lo guardas en el disco duro para verlo nuevamente en el futuro. Sin embargo, mientras estés trabajando en él, se utiliza otro tipo de memoria que es más pequeña, pero mucho más rápida. Se llama memoria RAM. Echemos un vistazo. La tarjeta de sonido, la tarjeta de video. Ahí están. Los chips de memoria RAM. Entremos hoy. Esta memoria es temporal. Solo se guardan los datos que el usuario utiliza durante el trabajo. Finalizado el mismo, los datos se transfieren o se graban en el disco duro. Veamos a dónde conduce esto. ¿Qué? ¡Qué buena tarjeta de sonido! Parece que algo no anda del todo bien aquí. Pero, ¿quién dirige esta orquesta? Las notas se interrumpen a cada rato. Busquemos dónde se origina el problema. Empecemos por el procesador, que es el alma de la computadora. Aquí está. Veamos qué sucede ahí dentro. Ajá. Parece que aquí está el problema. ¿Y este personaje? ¡Uy! Está llegando información. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Pidiendo más tiempo? Son notas musicales. Es música. Y las procesa así. ¡Oh! También llegan letras, números, caracteres. ¿Les parece que podrá con todo? Ahora entiendo por qué se entrecortaba la música. ¿Qué es eso? ¿Otra arma más? ¿Y deja todo tirado? ¿Y esos colores? Se está volviendo loco. Seguro que alguien está pintando. Resultado, una imagen catastrófica. Pobre si alguien quiere comunicarse. Ni soñar con mandar un fax. Y de conectarse a internet, mejor, no hablemos. ¡Uf! ¡Oh, es demasiado lento! Le están pidiendo más de lo que puede dar. Así nunca podrá terminar. No puede hacer todo a la vez. Este procesador lento no puede cumplir eficazmente con todas las operaciones que se le encargan. Y menos aún si las debe procesar todas a la misma vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Salgamos de aquí! ¿Alguien tiene el número de los bomberos? Apaguemos este incendio. Con el procesador Intel 21-4. A ver, ¿cómo se llama eso que está cayendo? Un procesador con la última tecnología. ¡El procesador Intel 2-4! Ya, ese es el procesador. Ya, vamos a ver cómo... Ok, vamos a ver cómo funciona el procesador. Ya, escuchen bien. Mira cómo hace su función. No puedo escuchar. Ahora, todo funcionará mejor. Ah, esto es otra cosa. El procesador Intel 21-4 tiene todo bajo control. Ahora sí puedes sacar provecho a todo el potencial de tu máquina. Puedes correr muchas aplicaciones al mismo tiempo, sin comprometer el desempeño del equipo. Pídele lo que quieras. Siempre puede darte un poco más. Es lo suficientemente poderoso para procesar muchas tareas en forma fluida y al mismo tiempo. Un verdadero multitarea. Recuerda, un procesador Intel 21-4 le da a tu computadora el desempeño que necesites. Ya saben, entonces... Está diciendo que el procesador que viene a hacer esto de acá, niños, miren, miren, por favor. El más importante de todos viene a ser el procesador. El que controla toda la computadora. El que hace todo, ¿ya? Toda la computadora tiene su procesador. Ahora, miren, vamos a ver el siguiente punto. Otro videíto, más simple, más chiquito, de cómo funciona una computadora. Miren, miren, atención a eso de acá. Dice Aventura Superhéroes argentinos de la educación digital ¡Sí! ¡Cachi! Tenemos el CPU, o procesador, que es el cerebro de la compu. Recibe las órdenes que le damos y se ocupa de que cada parte del robot haga lo que tiene que hacer para cumplirla. Tenemos una placa madre. ¿Tu mamá es una placa? ¿Cómo es eso? No es, mi mamá. Es como un gran tablero al que se conectan todas las piezas interiores de una compu. Y una memoria RAM. ¿Te duele algo? ¿Por qué gritas así? ¡Ram! ¡Esa la conozco! La memoria RAM determina la velocidad de trabajo de nuestra computadora. Cuanta más memoria RAM tengamos, más rápido responderá nuestra compu. Sería como agregarle más brazos. Podría preparar nuestra rica merienda en mucho menos tiempo. Por último, tenemos el disco rígido, donde nuestro robot guardaría las recetas de leche chocolatada y de chipas. Cuanto más espacio de guardado tenga Rocío, más recetas podrá almacenar. Ahora que tenemos todo, ya podemos merendar. Marche un programa para hacer la chocolatada más rica de todas, por favor. ¡Listo! Merienda, 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 jaja, 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 desafío resuelto. Somos los dijeros de la edición. Muy bien, ya vieron. Es de los componentes de una computadora. Ahora sí, cada uno me va a responder, voy a preguntar. ¿Qué otro me va a estar comiendo? Vamos, está meriendando ahí. Vamos a preguntar a cada uno, me va a decir cómo se llama cada uno de los componentes. ¿Ya? Voy a mostrar mi pantalla. ¿Cómo va a estar descuento con solo una comida? Miren, uno, dos y tres. Vamos a avanzar acá. No, esto no es. Voy a mostrar otro de acá. Ahora sí, miren. Ya está. Esto es la unidad central del case y acá están todos los elementos. A ver, vamos a preguntar a cualquiera y me va a decir cómo se llama. Empezamos con Gael Palomino. A ver si se acuerda, Gaelito. ¿Cómo se llama este dispositivo? El que parece una ciudad. Placa madre. Muy bien, es la placa madre. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver si es cierto. Ah, sí es una placa madre. Dana Valesca. ¿Cómo se llamará esta cosita que es bien duro? El disco duro, profesor. Uy, el disco duro. Muy bien, el disco duro. Emily. ¿Cómo se llama esta cosita de acá que tiene acá unas tarjetitas? ¿Cómo se llama? Tar, 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 tar. De, ¿qué dice acá? Muy bien, tarjeta de video. Siguiente. Ahora me va a decir Valesca. Valesca. Pregunta para Valesca. ¿Cómo se llama este dispositivo? La más importante de todos. ¿Cómo se llama esto? El CPU. El CPU, conocido como microprocesador. ¿Ya? También es conocido como microprocesador o procesador. Muy bien. El siguiente. A ver, me va a decir acá ahora Luana. Luana. Pregunta para Luana. ¿Cómo se llamará esta cosita que parece un chocolatito? ¿Cómo se llamará eso Luana? A ver. Memoria rama. Memoria rama. Nada más. Eso de acá. Muy bien. Y finalmente me va a ayudar Bruno. Bruno. Pregunta para Bruno. La pregunta es, ¿cómo se llama este dispositivo que da energía a la computadora? ¿Cómo se llamará esto? Que da luz energía. Fuente de poder. Muy bien. La fuente de poder. Ya saben. Ok. Mira. La camadre. Tenemos el disco duro. La tarjeta de video. El procesador o conocido como CPU. Y tenemos la memoria rama. Voy a preguntar una vez más a otros alumnos que no han participado. Ok. A ver. Ahora me va a decir. Luego le voy a pasar un link para que puedan responder un jueguito. Ya. Vamos a hacer eso. Momento. Ya. Otra pregunta. A ver. Miren. Ahí está. Voy a mostrar otra vez mi pantalla. A ver. ¿Sólo puedo ir al baño? Anda rapidito. Anda al baño rapidito. Vamos. Ya. Vamos con este. Alessandra. Alessa. ¿Cómo es? Alessa. ¿Cierto? A ver. ¿Cómo se llama esto, Alessa? Alessa. Alessa. Este. Leiva. ¿Cómo se llama esto de acá? El cerebro de la computadora. CPU. Muy bien. CPU o procesador. Perfecto. Ahora me va a decir. Patrick. Patrick. ¿Cómo se llama este dispositivo? ¿Cómo se llama el dispositivo, Patrick? ¿Cuál es el dispositivo? ¿Este? Este de acá. Disco duro. Muy bien, Patrick. Disco duro. Sí, porque hace rato, hace rato, otro lo ha hecho así. Así que eso me lo acordé. Ah, ya estaba atento, pues. Jaciel Alejandro. ¿Está por ahí Jaciel Alejandro? No lo veo. Jaciel Alejandro, una pregunta para ti. No sé si está ahí o se fue al baño. No lo veo. Ahí está Jaciel, no sé su nombre. ¿Cómo se llama eso acá que está como una ciudad? ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿se acuerda? El que parece una mini ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nada. Entonces, vamos a pedir ayuda a quién. A ver, Samira. Samira le va a ayudar. Samira Shanley. ¿Cómo se llama esta cosita que puede ser una ciudad? Placa Madre. Placa Madre. Si nos equivocamos, no importa. No hay que preguntar a mamá. Mamá, ¿cómo se llama? No, no, no. Tú mismo tienes que responder sin preguntar a nadie. Vamos con Aitana. Aitana. Hola, Aitana. Hola, Aitana. ¿Estás? ¿Has llamado Aitana? Ahí está Aitana. A ver, pregunta para Aitana. ¿Cómo se llama esto de acá que da energía a la computadora? ¿Cómo se llama esto que está abajito que da energía a la computadora? El que da electricidad, luz, para que pueda funcionar. Se llama... Tienes tres opciones. Es fuente de poder. Muy bien, fuente de poder. Perfecto. Vamos ahora con Stephanie Venegas. Stephanie, pregunta para Stephanie. Estoy atento. Muy bien, Stephanie Venegas. La pregunta es para Stephanie. ¿Cómo se llama esto, Stephanie? El que está como un chocolatito larguito, como fuese un wafer. ¿Cómo se llama? ¿Qué sirve para almacenar información? La memoria. Memoria. Muy bien, perfecto. Jeremy, último para Jeremy. Avanzamos y luego vamos a hacer unos jueguitos ya. Jeremy, ¿cómo se llama este dispositivo donde se guarda la información, donde se almacena? El disco duro. Genial, excelente. Creo que todos estaban atentos. Ahora sí. Miren, por favor. Luego les voy a preguntar lo que le falta. Luego les voy a preguntar lo que le falta. Luego les voy a preguntar lo que le falta, ¿ya? Miren. Ahora nosotros vamos a conocer los periféricos. ¿Qué es eso de acá, chicos? ¿Qué es eso? El teclado. Eso es el teclado. El teclado. El teclado. Muy bien. Es el teclado. 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 Muy bien. Este es el teclado. Eso de acá, ¿qué es? Es una... Windows. Windows. No, no. Todo, todo, todo. Monitor. 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 ¿De acuerdo? Eso de acá. Un enchufe. Un enchufe. Un enchufe. Un enchufe. Un enchufe. Un enchufe, pero no es. Es la memoria USB que sigue para guardar información. Entonces, todos esos, escúcheme, todos esos de acá también se le conoce como periféricos. ¿Por qué periféricos? Son los componentes que van conectados a la unidad central, al case, pues se llama periféricos. Y hay muchos periféricos. De entrada, tenemos de salida y tenemos de almacenamiento. ¿Por qué entrada? Porque cuando escribimos, ¿dónde sale la información? Cuando escribo con el teclado, ¿dónde ven ustedes lo que han escrito? ¿Dónde? En el monitor. Por lo tanto, el monitor es un periférico de salida. Por ahí se ve la información que yo voy escribiendo utilizando mi teclado. Y si yo quiero guardar mi información, ¿dónde guardo? Puedo guardar en la computadora, como también puedo guardarlo en una memoria USB. También se guarda ahí, en una memoria USB. A ver, niños. Ahora, les voy a preguntar, o les voy a montar un link por el chat. Mira, acá hay un tipo, un jueguito, donde cada uno me va a ayudar a responder esa pregunta. Les voy a pasar por el chat. Los que están conectados desde una computadora, van a hacer clic en ese link que les acabo de pasar por el chat. Les voy a pasar ahorita. Ingresen ahí. Ahí les voy a pasar. Ahí está. A ver. Ingresen en el chat, en el chat lo que tienen con una computadora. Ingresen, por favor. Haz un clic en ese link que les he pasado. Y mira, ¿qué te va a salir? Me va a salir eso cuando yo ingreso. Primero mira, luego lo van a hacer ustedes. Cuando yo haga un clic en ese icono. En ese link, perdón, te va a salir esto. Un barquito que está ahí navegando en el mar. Profesor, vaya al baño. Ya. A ver, entonces, vamos a poner empezar. Vamos a hacer un link en eso. Ayúdenme ustedes. Ajá. Yo le he pasado un link. Yo le he pasado un link donde ustedes van a responder las preguntas. ¿Qué acción correcta se debe realizar en el laboratorio de computación? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería lo que tienen que ustedes utilizar? ¿Cuál no deben? ¿Cuál se debe utilizar? ¿Qué? Aquí está. Aquí está, por favor. Profesor. No se debe jugar, profesor. Ahí está, ¿ves? No pueden entrar. No pueden entrar. No, no, no. Solo respondan ustedes. Solo respondan cada uno. ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó, Jeremy? No me grites. ¿Qué pasó? ¿Lograron entrar ahí a esa aplicación? Para que puedan responder. Hay unas preguntitas para responder en línea. Hice muchas preguntitas y responder ahí. ¿Lo vieron? ¿Están entrando? ¿Entró Emily? ¿Mía? ¿Lograste entrar, Mía? Sí. ¿Ale está? Ah, ha puesto esa cosita de la camarita. ¡Profesor! ¡Maestro! ¡Entré al link! Ya, presiona a empezar, pues. ¡Profesor! ¡Empezar! ¡Empezar! ¡Profesor! ¿Es ese que dice C con la C con la H y la A con la T? A ver. Vamos a ver conmigo. Voy a empezar primero yo, luego ustedes responden, ¿ya? Me van a ayudar ustedes primero a mí. ¿Le parece? A ver, vamos a ver. Mira. Uno, dos y tres. Mira. Cuando yo ingreso a la aplicación, vamos a hacer un momento. ¡Papi! Voy a entrar a la aplicación primero al link. Por el chat. Un momento. Ya. Cuando ingreso al link, que se ha empezado, mira, te va a cargar esto. Hay que perder un poquito de paciencia para poder ver que cargue. Ya. Vamos a poner empezar. Dice, ¿qué acción es correcta que se debe hacer? ¿El niñito, acá el señor que está comiendo o el niño que está jugando con el enchufe? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El niño que está completamente usando el enchufe. El niño que está con la computadora. Muy bien. Presiono y dice, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. identifica cuál es una computadora portátil que se puede llevar. ¿Cuál será la primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál es la computadora portátil que se puede llevar? ¿Cuál será la primera, la primera? Vamos a ver si es cierto o la primera. Muy bien, si era cierto. Excelente. ¿Cuál es la unidad central donde se conecta todos los dispositivos? Es el primero. Unidad central es el primero. El primero. El primero. Ah, ahí está. Muy bien, si es. Siguiente. ¿Dónde se guarda la información? A ver, ¿dónde se guarda? ¿En la cámara guardamos la información? ¿En la fuente de poder? El segundo. El segundo me dice, a ver. A ver. Muy bien. A ver si pone cara de... Son muy inteligentes, ¿no es? ¿Cuál es la impresora? La primera, la primera. Muy bien. Qué inteligentes son ustedes. Yo tengo una impresora en mi casa. Yo también tengo una impresora en mi casa. Yo tengo un limpio, limpio, limpio. El limpio, limpio. El celular. Dispositivo móvil, el celular. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el disco duro? A ver. Es primero. ¿Qué complicado es el disco duro? El primero, el primero, el primero. El primero. Es primero. El primero. El primero. y ya llegamos a la isla. Felicitaciones. Llegamos a la isla. Todos tienen 20 años. Si quieres, vuelves a responder otra vez. Para que vuelves a responder. Ustedes, a ver, a ver, pueden ir viendo, practicando ustedes. A ver. ¿En dónde están los links? Está en el chat. Hay un link. Hay unas letras de color azul. Presiona. Y la letra de color azul es... Ya, hay las letras azules. ¿Vieron? ¿Viste? Hay las letras azules. Presiona encima de las letras azules y te va a salir una ventana. Espera, no más que cargue. Ok, de las letras azules. Felicia. Ya me han chocado de las letras azules, profesor. ¿Qué le salió? ¿Te salió algo? Nada. Te salió en el baquito. Ya va a salir algo. Espérate en la ventanita y va a salir para después responder las preguntas. ¿Qué le salió? Ay, no. No te hagas el profesor. Ya. No. ¿Eso? Vaya respondiendo cada uno. A ver, vayan, pueden hacer otra vez y se intenten otra vez. ¡Pero profesor! ¡Es la isla! Claro, debes llegar a la isla. Vientra va a responder cuando te va a ir. ¿Cuándo llegan a la isla? No está apareciendo solo el baquito. El baquito. Pero yo, más rápido, me gusta. Pongan a empezar, pues hay un botoncito de color blanquito, mía. Empieza. Ya. Ahí puede ayudar con papá, mamá, responder las preguntitas. ¡Ay, me gusta este juego! ¡Pero de un juego! Pueden hacer varias veces y ahí partan. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿Cuál está mal? ¿Cuál está mal? Deciona el que está bien. Profesor, llegué a la isla. Llegó a la isla, Alexandra. ¿Qué más llegó a la isla? ¡Profesor, he llegado a la isla! Yo no llego a la isla. ¡Vientra! Ana, ¿Qué más? ¡No, no, 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 no! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más llegó a la isla? También llegué También Mi pantalla Comparte A ver, comparte Yo también llegué a la isla Ya llegó Valesca a la isla Bueno, ahí puedes empezar con este Ah, ya llegó, mira, muy bien Ya llegó Excelente, muy bien Ya llegué a la isla Ya, muy bien Ya llegué a la isla Ya llegó a la isla Ya llegó a la isla Ya, respondiendo bien Recuerda que tienes que hacer todas las preguntas bien Para poder llegar a la isla Comenzó, llegué a la isla Soy Mía Ya, Mía Mía también llegó Te pedí por Alessandra Mucho robador Estefony llegó a la isla A él Estefony también llegó a la isla Alessandra también Danna ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se comienza? Ya Muy bien Ahora sí vamos a ver Con los periféricos Profesor Profesor Tú pareces que Profesor Tú pareces que Estás en la playa Verdadera Ay, sí No, parece de verdad Es un fondo No más No es nada Es un fondo Que te apuse Ya Muy bien Ok Ahora sí Voy a mostrar Mi pantalla Para avanzar Con el siguiente tema Todos van a mirar Mi pantalla Eso no puedo No sé cómo Mi pantalla Hacen que estoy aquí Ahora sí Miren mi pantalla Todos ya están Esto Ya vamos a hacer Profesor ¿Cómo que sale? Voy a cerrar una X Pues Si estás acá Hay una X Puedes cerrar O puedes minimizar Acá, ¿no? Esto es minimizar Menos No sé si lo van a ver ahí Ya llegué a la isla ¿Dónde hay una X, profesor? Arriba ¿Aquí? En la esquina Ok, ya Ya Ahora vamos a ver Dónde dice Esto Vamos acá Ya hemos visto Recordando otra vez Que todos estos son periféricos De entrada Salida Y almacenamiento Son tres periféricos Recuerden esto Tres periféricos Esto es la unidad central Tenemos tres flechitas Mira Entrada Salida Y almacenamiento Tres categorías Tres grupos de periféricos Vamos a conocer Cuáles son de entrada Mira ¿Qué es eso? Mira Otra vez Teclado Mouse Micrófono Scanner Y cámara web Eso Lo van a mirar Desde su Miren su libro Todos A ver Miren su libro Por favor ¿En cuál página Vamos a mirar nuestro libro? A ver Lo podemos hacer Para que vean Y me ayuden a mirar Es la página Voy a mostrar otra vez Mira Mira Acá está La página número Diez Mira la página Número Diez ¿Lo vieron? La página Número Diez De su libro ¿Lo vieron? Estoy en la página Número Diez Donde están Los periféricos De entrada Y salida ¿Cierto? ¿Ya lo vieron? ¿Profesor? Miren Ahí está Miren Página Diez Ahí está Mira De entrada ¿Cuáles son? Una cámara web Micrófono Teclado Y mouse Y escáner Miren bien Vamos a ver Cómo es Otra vez Tenemos El teclado Y el mouse Tenemos El micrófono Que estamos utilizando Hoy en día Para poder Conversar Profesor Dime Yo ya lo encontré Igual como tu pantalla Allá Qué bueno Tenemos La cámara web ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Teclado Y mouse Estoy buscando Bien Y no la encuentro Solo por el 7 Sigue Si sigues Y los vas a encontrar ¿No la encuentras? Acá está Mira Habíamos hecho La pregunta La página 9 En la siguiente Está acá Mira Periféricos De entrada Micrófono Cámara Cámara web Mouse Y el escáner 4 Periféricos Entrada ¿Recuerdan? Periféricos Significa Componentes ¿Ya? Significa Accesorios De la computadora Se le llaman Se le llaman También como Periféricos Se le dice así Ya tenemos Teclado Y mouse Micrófono Escáner Y cámara web Vamos a ver El de salida Mira Cuáles son Los de salida Miren bien Tenemos Primero El monitor Tenemos Los auriculares O también conocido Como audífonos Tenemos Los parlantes O parlantes Y tenemos La impresora ¿Ves? Todos los accesorios Esos son De Salida Acuérdense Salida Salida De salida Salida Recuerden ya De salida Muy bien Ahora sí Vamos a conocer Dónde se guarda La información Un disco duro Que es muy grande Más ¿Qué página Es eso? Más grande Que una Memorio 7 Mira Tenemos esto Esto está En la página 10 Página 10 11 Ya mira Acá está Mira Mira Acá está La memoria USB Y tenemos El disco duro Externo Mira ¿Sabían Ustedes Que la memoria USB Se puede guardar Un montón De cáncer Pero el disco Duro externo Es como Tener 500 O 400 Ok Como 500 USB En uno Solo Ya Este es mucho Más Grande Obviamente No el tamaño No se vaya a Friar el tamaño Si no La capacidad Que almacena Muchos Muchos Miles Y miles De canciones Y videos Se puede guardar En un disco duro Muchas informaciones Se puede guardar En un disco duro Pero acá Una cantidad Nomás Poca Y acá Se puede guardar Muchos Muchos Eso de acá ¿Dónde lo conectamos? Lo conectamos En los celulares En las cámaras Digitales Se conecta Esas memorias Se llama Memoria micro SD Y memoria SD Ok Ahí está Acá dice ¿Sabías que El USB Con mayor capacidad Es de 4 terabytes Tú Grandes ¿Cómo poner? Es como decir 4.000 4.000 De espacio De almacenamiento Y es La marca Waspik ¿Ya? Entonces Ahí está Todo lo que Conciene A lo que es Almacenamiento Entonces A ver Profesor ¿Pero cómo se mide La memoria USB? ¿Cómo le decimos? Mira Disco duro Externo Tenemos los discos Compactos Como si Dividís Tenemos acá La memoria USB Y tenemos Bueno La memoria micro SD Y la memoria SD Vean ustedes Ahí En todos esos Periféricos Que son de almacenamiento Se puede guardar Información Cuando digo Información Música Videos Juegos Fotos Todo Se puede guardar En cualquiera De esos dispositivos ¿De acuerdo? No se olviden A ver Entrada Teclado 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 Y mouse Micrófono Scáner Cámara web ¿Ok? Salida Tenemos El monitor Auriculares Parlante E impresora De almacenamiento Disco duro Disco duro Disco duro externo DVD ¿Ok? Tenemos los DVDs O discos compactos La memoria USB La memoria micro SD Y la memoria SD ¿Ya? Ahí está Todo eso Que pertenece Que pertenece A lo que es Almacenamiento Acuérdense Acuérdense Ya miren bien Miren bien Cómo está ¿Ya? Ahora sí Vamos a hacer Preguntitas Voy a mostrar Mi pantalla Y van a Y voy a decir Las preguntitas ¿Ya? Voy a decir Cómo se llama Cada uno de ellos Un momento Ya A ver Voy a mostrar Mi pantalla Conmigo incluido Ya está ¿Ok? Ahí estoy yo ¿Me veo? Sí Te vemos Pero ahorita Ya no No te ve Todo Ahora sí Me ven Sí Ahora sí Pero Ahora sí Me ven Cierto La última pantalla Porque son Solo que No te No te veo Bien Ya Entonces Vamos a ir Conociendo Miren Vamos a regresar Ahorita vamos a ver Las actividades Cada uno va a trabajar Y cada uno voy a preguntar Miren bien ¿Cuáles son de entrada? Por allá está Mucho 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 Uy uy Mucho Ya Muy bien Estamos acá Voy a preguntar A cada uno ¿Ya? A cada niño Voy a preguntar ¿Cuáles son de entrada? Por ejemplo A ver Valesca El teclado Es un periférico De entrada Mía Celeste La memoria USB Es un periférico De almacenamiento Dana Valesca La impresora Es un periférico De salida Y así Luana El monitor Es un periférico De Y Luana Responde Salida Emily La cámara web Es un periférico De Y Emily responde Entrada Entrada De Kalef Los parlantes Es un periférico De ¿De qué es Kalef? De Salida Salida ¿Ya? Luana ¿Ya sí? Sucesivamente Voy a ir preguntando Samira Shalit La La impresora Es un periférico De Salida Acuérdense ¿Ya? Así voy a ir preguntando Cada uno Que está ahí Cada uno Voy a ir preguntando Ojo Voy a ir preguntando Punto por punto Así que hay que tener en cuenta Hay que mirar ¿Está bien? Muy bien Entonces Ahora sí Voy a mostrar otra vez Mi pantalla Y me van a responder Cada uno De ustedes Pregunta Para Vamos a ver Muy bien Luego vamos a hacer esto Vamos a la actividad 3 ¿Qué les parece? Acá está Ya Muy bien Acá lo tenemos Tenemos todos esos dispositivos ¿Ya? Voy a preguntar De acuerdo a la lista A ver Vamos a ir con A ver ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya La pregunta es para Mia Celeste A ver Mia Celeste Esto de acá La cámara web Es un periférico ¿De qué? De entrada Salida O mixto ¿Qué creen? A ver Pueden mirar su libro De la página 11 A ver La cámara web Es un periférico De entrada Salida O almacenamiento Perdón Mia ¿Cuál es? Cámara La 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 ¿Qué? ¿Qué? Cámara Entrada 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 Acuérdense Entrada Vamos con Bruno Cañari El teclado Es un periférico ¿De qué? Entrada Salida O almacenamiento Entrada Muy bien Entrada Vamos con Ángeles El monitor Es un periférico De entrada Salida O almacenamiento Ángeles ¿Qué profesor? ¿Cuál es el monitor Que está acá? ¿Es de entrada Salida O mixto? ¿Cuál es la...? Es de salida Salida A ver Muy bien Vamos con Gael Palomino La impresora ¿Es un periférico De entrada De salida O almacenamiento? De entrada No de salida Entrada No es de salida Ya Te equivocaste Muy bien Vamos con Ya Jeremy Guamán Jeremy Esto de acá Que es la memoria Micro SD Que se pone en los celulares Es de Entrada Salida O almacenamiento Jeremy Amacenamiento Muy bien Es almacenamiento Emily El mouse Es un periférico ¿De qué? ¿De entrada De salida O almacenamiento? Entrada Entrada Muy bien Vamos con Valesca Xiomara La parte de acá El último El disco duro Externo Es un periférico De entrada Salida O almacenamiento Almacenamiento Muy bien ¿Es un mixto O almacenamiento Que es lo mismo? Está bien esto Mixto significa Almacenamiento No se preocupen Siguiente actividad Voy a preguntar A otra A ver Vamos con Patrick Ya creo que me preguntó Vamos con Alesia Alesia me va a responder Esto La primera La memoria USB ¿Es un periférico Que de entrada De salida O almacenamiento? Almacenamiento Almacenamiento Muy bien Leiva Vamos con esto Los audífonos Le voy a decir Dana Ya por ejemplo Dana creo ¿No? Alessandra Esto es De entrada De salida O almacenamiento Salida Profesor Salida Muy bien Acá Miren Se parece Son iguales Entre esto Y el otro ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia Entre ese rojito Y el azul? ¿Cuál será la diferencia? El micrófono Ajá Es que el azul Tiene su micrófono Por lo tanto Esto es un mixto ¿Por qué mixto? Porque se escucha Y también Entra ¿Ok? Este es un mando Que es joystick Para jugar Videojuegos En línea Y esto es un Periférico De entrada Pregunta Para Samira Shally Este micrófono Es un Periférico De entrada Salida O almacenamiento Salida Dice Entrada Y la impresora La impresora gigante Que se llama Plot Es una impresora grande Y eso de acá Es de Salida Muy bien Ahora Ya respondieron todos Y acá me van a ayudar A encontrar A ver ¿Cuántos hay de entrada Y cuántos hay de salida? A ver ¿Quién me ayuda? A ver ¿Cuántos hay? Cuenten ¿Cuántos son periféricos De entrada Y cuántos son periféricos De salida? ¿Quién me puede decir? A ver Ayúdenme Ayúdenme Que yo no sé Profesor Estefani no le preguntó Ya La pregunta para Estefani ¿Cuántos hay de entrada Estefani? De uno Cuenta Si nos equivocamos Nos equivocamos No importa Si nos equivocamos Uno Dos Tres Tres Profesor Tres dice De entrada Muy bien Tres Hay tres De entrada Y de salida Ya A ver Entonces de salida Viene a ser Vamos a ver Dice tres Contabilizamos Uno Dos Y Tres Cuatro Había Ves uno Faltó uno Mira acá El escáner El micrófono Tenemos acá El mouse Perdón Y la cámara web Son cuatro Ya Recuerden Cuatro De entrada Y de salida Hay Cuatro Tenemos el monitor Y ahí está ¿Ok? No se bien Eso ya Cuatro De entrada Y Cuatro De salida Cuatro Cuatro Están iguales Están empatadas Cuatro de entrada Muy bien Ahora sí Suficiente Con eso Ahora sí Vamos a hacer Nuestro libro Lo que tiene en su libro Por favor A ver Lo que tiene en su libro ¿Qué página? No tengo libro No tiene el libro todavía ¿Y ahora cómo vamos a hacer? A ver un momento Voy a tratar de enviar el libro Así por el chat Para los que no tienen libro Ya Para que lo puedan responder Solo enviar una parte Nomás Y no enviar todo Porque no tengo todo el libro Yo tampoco Para que lo puedan imprimir Yo sí tengo los dos libros Estos de color azul Ya No Yo también tengo Dos libros De color Perdón Vamos a la página Número 6 ¿Te has cortado el pelo? A ver todos A la página Número 6 6 Parecía que te has cortado ¿Dónde ustedes Me van a hacer? Voy a dejar detrás A ver La página 6 Por favor ¿Quién no tiene libro? Yo profesor El chato Muy más honesto El día Ve Profesor Caleb Yo soy Escúchame Para todos A ver Voy a hacer una opción Profesor Yo tampoco No tengo libro Escúchame primero Voy a enviar yo Por el chat Un archivo Del libro De las cuatro páginas Para que complete Tienen que imprimir Y hacerlo Ahora Si no les llega Por el chat Si no Enviendo un archivo Por el chat Lo pueden descargar Mamita papito Ahí está El enviado Si no les llega Es que están conectados De un celular No puedo enviar yo A los que están conectados De un celular Estoy enviando Las cuatro primeras páginas Nada más No tengo más ya Para que lo puedan imprimir Y completar Igual voy a trabajar Siempre con el libro ¿Ok? Ya les he enviado Pueden descargarlo Los que pueden Lo que no tienen Lo pueden descargar Y lo pueden hacer Ahí les he enviado Por el chat ¿Ok? Así es que voy a usar Mi pantalla Para terminar Con el libro ¿Ya? Atención chicos A ver Todos Miren por favor Están acá mirando Mi página La página 6 ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí están viendo ¿Verdad? Ya Escúchame todos La pregunta O la página 6 Va a ser de tarea ¿Qué van a hacer ustedes? Simplemente ustedes van a delinear Cada uno de los dispositivos Que está ahí ¿Ok? La número 7 También van a cerrar un círculo Lo que son de entrada De color rojo Y de salida de color azul También va a ser de tarea Lo que vamos a hacer ahorita Es la página número 8 Yo les voy a ayudar ¿Ya? La página 8 La pregunta 3 Vamos a marcar todos conmigo A ver La página 8 Pregunta 3 Dice Vamos a completar Esto dice El procesador Es llamado también CPU ¿Qué dicen? Verdadero Verdadero Muy bien Verdadero También es llamado Muy bien Ya está El disco duro Es donde se almacena información ¿Qué dicen? ¿Se puede guardar información En el disco duro? Verdadero 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 Dice que sí Es claro Que sí se puede El USB Es un periférico De almacenamiento Verdadero 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 Porque también ahí Lo podemos guardar Como una serie De Netflix Así es El disco duro externo No es transportable ¿Qué dicen? El disco duro externo Es que se puede llevar Se lleva para cualquier lado Acá dice Acá dice El disco duro externo No es transportable Falso 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 Porque sí se puede llevar Ahí está Vamos a hacer la pregunta cuatro A ver Si me ayudan A buscar el crucigrama A ver Hay que buscar Esta palabra Procesador A ver ¿Dónde está? ¿Quién me ayuda A buscar esa palabra? Ahora pues Lo tenemos cuatro minutos Para terminar ¿Dónde estará Procesador? ¿Lo encontró? Ya lo vi Ya lo encontré ¿Alguien más encontró La palabra procesador En el crucigrama? Última En el último En el último A ver En el último Me está indicando Acá, ¿no? A ver Procesador Estaba acá Bien En el último Me han ayudado ¿Ves? Ya está El procesador Vamos a encontrar ahora El disco duro ¿Dónde estará El disco duro? ¿Quién encuentra El disco duro? A ver En la última columna En la última columna Qué bueno Ya me ayudaste Ni siquiera me encontró Ya me encontró Un duano En la última columna A ver La última columna ¿Dónde está? Duro Ah, y acá está Sí, sí, sí Tiene razón Voy a hacerlo otra vez He hecho mal No he pasado Disco duro Es disco duro Ahí está La memoria RAM ¿Dónde estará La memoria RAM? A ver ¿Dónde está? Aquí me voy a buscar La memoria RAM Esto de acá ¿Dónde estará La memoria RAM? ¿Quién encontró? A ver La profesora Tres antes del último A ver Ya está Por acá Por acá Muy bien Gracias Uy, no voy a encontrar Ustedes No lo encontraron Si creen Yo lo veo Y ahora encontraron Ustedes ya Qué bueno Ahí está La memoria RAM La placa Madre O la placa En realidad ¿Dónde está? ¿Quién encontró Placa? En la quinta fila Ya Muy bien Placa Ajá Muy bien Entonces debe ser esto ¿No? Placa Placa En la fila Ahí está La segunda fila Está tarjeta Tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? Vamos a poner por acá La tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? En la segunda fila Y acá está Muy bien La tarjeta Hay que pintarlo bonito ¿Ya? Y finalmente Tenemos el Case ¿Dónde está el case? ¿Dónde está el case? La primera fila La primera fila Ah, ya Ya está Por ayudarme Ya está Ya está, ¿no? Ok Vamos a Ya Entonces La tarea Va a ser La página 6 Y la página 7 ¿Ya? Eso me tiene que enviar Al correo electrónico Que ya cada uno Tiene ya Este Guardado Si no saben Tiene que pedir la coordinación Y el correo electrónico Me tiene que enviar ¿Ya? La pregunta La página 6 Y la página 7 ¿Ya? Hola 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 Ahora sí Muy bien Hasta ahí ¿Qué profesor En su correo? Está ¿No lo tienen? Eso lo deben tener En la coordinación En todas las cosas Lo va a pasar por el chat La coordinación ¿Cómo está? Ah, yo no lo hice En el bujo ¿Qué respuesta puedes? Con todos los correos Muy bien Ahora sí Voy a finalizar La clase Ahí está mi correo Para que puedan anotar Algunos Ya Cuídense mucho Ya Yo me voy a despedir De ustedes Cuídense mucho Hagan sus tareas Pórtense bonito Hagan caso a mamá Ya Hay que relajarnos Un poquito Estamos cansados Para la siguiente clase Hacemos un poquito